de cómo redactar una reseña biográfica en los programas de Manu. Ahora les voy a leer un ejercicio que hice basándome en algunos recuerdos que cuando me pase el tiempo de repente parecen más ficción que algo que ocurrió en la realidad. Y también retomó algunas de las citas que encontré en algunos audios. Armando Eugenio Lula Ponce nació a la cuarta edad de cero años. Fue modelo 64, calzo del 8, con medidas 60-90-60, cintura 32 y ojos y cabello castaño oscuro. Se caracterizó por su lenguaje musical, lúdico, ecléctico, sincrético, neodesmadrista, barroquamente clásico y medievalmente contemporáneo. Utilizó música folclórica, más que como un recurso postmoderno, como una situación inherente a su sitio. Mezclosones, guapagos, salsa, rock, tango, blues, porcas norteñas y jazz. Con música renacentista, despachatez y cromatismo. Con técnicas compositivas diversas como la tonalidad cromática y el serialismo irreverente en una especie de caleidoscopio musical. Su padre practicaba la pesca, la ludopatía y el alcoholismo. Su madre, ella vendía comida los domingos, después de llevar a sus hijos a los servicios religiosos para agradecer los favores recibidos. Aunque a ambos les pareció un tierno gesto, que Luna Ponce ahorrara el dinero de sus domingos para comprarse un piano, jamás entendieron la sarcástica genialidad y simpatía ególatra con la que aquel afirmaba haber nacido póstumo. Su primer recuerdo musical viene de los cinco años, cuando jugaba con sonajas y cascabeles hechos por taramares. Luego vino la música que acompaña a los dibujos animados y finalmente el mundo sonoro renacentista. A los 14 años inició sus estudios de licenciatura en composición. A los 17 escribió su primera obra. A los 30 y tantos ingresó a la maestría en composición. A los 30 y tantos comenzó a ser docente. A los 49 años escribió su última obra. Y a los 50 estaba cansado de los alumnos a quienes les decía gustoso, bola de mediocres. Armando se definía como un ser íntegro, lógico, racional y coherente. Una persona que no se prostituía bajo ninguna circunstancia, ni pretendía dejar de ser quien era. Amargado como muchos compositores, hizo de la música su escape del mundo nuevo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.